Doctor, la izquierda siempre arremete contra la sanidad privada. ¿No sería mejor apostar por el sabio equilibrio entre la colaboración público-privada para gestionar la sanidad? Bueno, yo he trabajado toda mi vida en un hospital público y soy un gran defensor de la sanidad pública. Yo creo que es un error enorme demonizar la sanidad privada como si fuese un enemigo. Lo primero, yo creo que hay muchos médicos que trabajan tanto en sanidad pública como en privada. También hay médicos que se dedican exclusivamente a sanidad privada. Y desde mi punto de vista, lo que tiene que hacer el colegio es defender una medicina de calidad en todos los ámbitos. Y desde luego que yo creo que es un error que desde el colegio se apueste solo por la defensa de los médicos que trabajan o que trabajamos en la sanidad pública. Y como he comentado antes, en los momentos que ha habido de dificultad por la pandemia de coronavirus, hemos tenido la suerte de tener también una sanidad privada que ha tenido una respuesta que ha sido muy eficaz y de la que yo creo que tenemos que estar todos los madrileños muy agradecidos. En definitiva, yo cuando sea presidente del colegio de médicos, lo que voy a defender es a todos los médicos. Por supuesto, los que trabajan en la sanidad pública, pero también los que trabajan en ambos tipos de profesión pública-privada y los que trabajan exclusivamente en el ejercicio libre de la sanidad privada.